Cada día estás más rica, mi amor. Todo esto es tuyo, mi bombón. Tú solito te lo comes, mi vida. Hola. María. Bomboncito, ¿quién es ella? Es papá. Ven, hija. ¿Qué? Laure, ¿quién es ella y por qué te dice papá? Ella es... bueno, es... Soy su prima. Lo que pasa es que mi hija quiere mucho a su tío. Por eso le dice papá. Ay, qué lindo mi caramelito. Tú siempre tan bueno. Sí. Por cierto, se les ve tan bien juntos. Pues claro, si nos amamos tanto, hoy día estamos cumpliendo nuestro aniversario. Un añito juntos de purito amor. Un año, no lo puedo creer. Bien guardadito que te lo tenías, primito. Qué linda tu nena. El papá debe estar feliz de tener una niña tan bonita. No, desde ahora soy madre soltera. Más bien...